Aunque intentes estar Esconderme y me trates de callar Cuanto más quieras negarme Más cerca yo voy a estar Te voy a gritar en tus sombras Hay donde no quieres ver Y aunque no me reconozcas Tienes vas es tu misma piel No intentes educarme Porque solo será peor Es muy débil esta tregua Entre locura y razón No hay forma de evitarnos No hay manera de evasión Dejo en mis manos La fragilidad de tu emoción Puedo destrozar el equilibrio Que crees manejar Y construir otra realidad Puedo desarmar las ideas Que pudiste inventar Llenar difíciles La verdad Tu llamas que te aturdé Cuando no puedes pensar Una copia de tu alma Que reclama libertad Que reclama libertad Puedo destrozar Puedo destrozar el equilibrio Puedo destrozar el equilibrio Que crees manejar Y construir otra realidad Y construir otra realidad Puedo destruir otra realidad Puedo destruir otra realidad Puedo desarmar Las ideas Que pudiste inventar Llenar de frisuras La verdad La verdad La verdad La verdad